otra vez salsa y picante y nos vemos un video más mi gente para perder el tiempo empecemos y que quieran perder su tiempo que lo pierda la hora o pues ya una otra la ¡Suscríbete al canal! 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 Si tu sabes perder tu tiempo Entra yo a mi perfil Si tu sabes perder tu tiempo Entra yo a mi Mala noticia mi gente El que quiera perder el tiempo viendo este video que lo pide ya Esa es la mala noticia Y nos fuimos Otra vez Chalsa Y picante Y nos fuimos Otra vez Chalsa Y picante Y nos fuimos Si tu sabes perder tu tiempo Entra yo a mi perfil Si tu sabes perder tu tiempo Entra yo a mi perfil Nos fuimos Oigan 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 Tu no sabes Que me llamo Cami Cami Salam Alicum 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 Salam ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!